Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en canal 22, en donde hoy vamos a hablar de un nuevo enfoque contra el cáncer desarrollado por Benjamín Sretni, investigador de la Universidad Barilán en Israel, una de las instituciones evaluadas entre el 2% de las mejores universidades del mundo. En la emisión anterior, Benjamín Sretni, de origen mexicano, nos habló de una revolución en el tratamiento contra el cáncer basada en nuevas técnicas de inmunoterapia. Los elementos clave son el uso de un elemento llamado telurio, que se encuentra por ejemplo en la cebolla, y un nuevo compuesto sintético llamado AS101, que estimula significativamente las funciones inmunes. En la segunda parte de esta conversación, Sretni nos habla de los retos de este enfoque ante los estragos que causa el virus del papiloma humano y padecimientos como la mácula y el Alzheimer. escucha bien nuestros hijos nuestros nietos el cáncer ya no va a ser ese problema pero no quiero ser súper optimista porque nos vamos a quedar con las enfermedades neurodegenerativas y la gente quiere vivir más pero en buena salud y parkinson y alzheimer no son buenas salud y entonces en el cáncer estamos avanzando increíblemente hay una revolución estoy hablando de enfermedades de alzheimer alzheimer es una enfermedad horrible estás en la prisión en tu cuerpo es horrible si el ibis el decía que eres como si tú estuvieras leyendo un libro y cada día estás perdiendo una página y las páginas son muy dolorosas no sólo para enfermo para los que están alrededor y cuál es el enfoque para estas enfermedades neurodegenerativas ya nos hablaste de lo que quiere el enfoque de inmunoterapia en términos de cáncer tenemos otra medicina que encontramos que ella hace tres cosas hay una barrera para llegar al cerebro la mayoría de las medicinas no llegan nosotros tenemos una medicina que es muy chiquita y puede pasar la barrera que llega también a los ojos los ojos son parte de nuestro cerebro ok pero llega también a la cabeza y hace tres cosas previene que haya inflamaciones previene que neurones se mueran y hace que hayan factores neurodegenerativos como gdnf y dnf que previenen que neurones se mueran cómo llegaron a ese proceso suerte suerte todo en esta vida es fuerte pero también mira todo todo el mundo trabaja todo el mundo quiere tener éxito en la vida necesita suerte y la suerte como se dio ese proceso en ciencia le llaman serendipia en español chiripada chiripada grande como fue la chiripada cuéntanos te puedo contar cómo fue la chiripada ok yo yo soy estudié química mi bachillerato me he maestrado soy químico en la primera chiripa que tuve es que mi mujer es bióloga es más inteligente que yo y entendí que biología es más interesante que química entonces me metí en la biología pero yo pienso biología como químico diferente que los biólogos para mí el dna no es dna es química el rna las proteínas son química para mí ok entonces estábamos haciendo algo y yo quería hacer cuando regresé del instituto nacional de salud en maryland en el n i8 que seguro has oído hablar estuvo allí ya siete años estuve de los institutos más más prestigiosos en el mundo y cuando regresé a israel entendí que no podía competir con ellos tenía yo que hacer algo diferente y sabía yo que selenium es un compuesto muy importante antioxidante antirradicales y anticancerol y entonces vino un profesor mío porque quería yo hacer una molécula que se parece a cisplatinum que se usa en quimoterapia dije le voy a sacar el platino y voy a meter el selenium adentro entonces vine con mi maestro de química el profesor michael albe le dije puedes sintetizarme un producto con un selenium adentro dijo no no te puedo poner telurio le digo profesor albe nadie sabe nada en biología de telurio porque voy a poner dice porque yo trabajo en telurio entonces le dije sabes que tengo una idea prepárame moléculas con selenium como yo pienso y por prepararme también con telurio como tú quieres y voy a probar los dos compromiso ninguno de las compuestos de selenium no hizo nada suerte el telurio trabaja increíble tenemos mucho telurio en el cerebro en los pulmones en en todas partes del cuerpo de donde tenemos el telurio escúcheme bien del ajo cebolla la mayor la mayoría del telurio que tenemos es de cebolla porque el ajo si lo cocinas el telurio se se huele volatil pero la cebolla si haces una ensalada tiene mucho telurio taquitos al pastor taquitos al pastor nosotros a esta ensalada la llamamos ensalada árabe porque los árabes les gusta cortar así pequeñito pequeñito mucho telurio y este telurio nosotros somos los primeros que lo metimos en biología pura suerte estos tipos estos compuestos de telurio es lo que te dije sobre inmunoterapia es lo que te cuento para enfermedades neurodegreativas ese tipo de compuestos los hemos incorporado para la mácula y lo vamos a poner en el mercado en 2022 por una compañía que lo vendimos a europa ok hicimos sí que lo va a poner para papiloma vida después del corte seguiremos conversando con el doctor benjamín sretni sobre cómo es que actúan los compuestos basados en telurio frente a enfermedades neurodegenerativas el virus del papiloma humano y la mácula mientras tanto pasamos a una sección que nos asombra ante los avances de la ciencia y la tecnología con nuestra querida compañera aura lópez pues querida aura bienvenida a este espacio de la oveja eléctrica gracias pepe un gusto estar acá oye cómo le hacen con qué puede hacer la tecnología para tratar de resolver estos problemas de falta de comunicación verbal que tienen algunos pacientes con enfermedades neurodegenerativas pues afortunadamente están haciendo varios cambios por ejemplo la universidad de búfalo acaba de desarrollar una especie de parche con sensores para que la gente con ella que es esclerosis lateral amiotrófica pueda comunicarse una vez que como bien lo mencionas esta enfermedad neurodegenerativa pues altera los músculos no lo que sucede es que hicieron un experimento en donde usaron a un hombre y una mujer para que pudieran usar este parche y este parche pudiera decirles a través de sus gestos por ejemplo al fruncir los labios al mover un cachete tantito son pequeños movimientos o al sonreír ligeramente poder comunicarse a través de esto los decodifica y manda la señal que implica esa palabra exacto lo que tiene el parche es que tienen los sensores y los sensores se comunican a un sistema de cómputo y previamente este sistema ya había establecido por ejemplo si sonríe significa te amo y si mueves tantito el cachete significa tengo hambre o sea estos estas palabras están preestablecidas pero se pueden agregar otras eventualmente y lo interesante de esta investigación es que el producto pues tiene un costo muy asequible tiene cuesta 10 dólares lo hicieron con ese material no está a la venta es un prototipo pero la idea es que en un futuro puedan generarlo masivamente pues ahora querida como siempre te agradecemos tu presencia aquí en la oveja eléctrica gracias a ti pepe volvemos enseguida a la oveja eléctrica para apreciar lo que investiga la ciencia en torno a nuevos medicamentos contra el desarrollo de tumores como de rayo con tintes verdes de esperanza y cautela estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en canal 22 en donde estamos conversando con el destacado doctor benjamín sretni de la universidad barilán sobre una investigación de vanguardia con compuestos basados en telurio que están resultando ser efectivos en las pruebas clínicas en la lucha contra el cáncer sin embargo sretni va más lejos a un campo en el que todavía los resultados no son los deseables está estudiando el mecanismo de acción de este enfoque frente a enfermedades neurodegenerativas frente al virus del papiloma humano y frente a la mácula la clave está en la lucha entre los medicamentos basados en un elemento llamado telurio y las integrinas que como dice el doctor sretni son unos receptores que hacen que las células de cáncer se resistan a morir háblame entonces de qué resultados clínicos primeros están teniendo en enfermedades neurogenerativas en mácula y también en virus de papiloma humano son diferentes compuestos pero tienen un común denominador telurio el telurio bueno cómo actúa entonces el telurio tiene un mecanismo muy fácil todas estas tres cosas tienen un denominador común como que tiene hay un receptor en de las células que se llaman integrinas las integrinas así son dos proteínas que están así en las células esta integrina es la que hace que las células cancerosas no se puedan morir las hace resistentes al cáncer esta hay otra integrina que es la que es culpable de las de hacer papiloma virus cuando lo inhibe es la el virus no puede entrar y se mueve es otra integrina es la que previene angiogenes a angiogenes a angiogenes a es que no tengas nuevas venas lo usamos para el cáncer para prevenir que el tumor el tumor necesita nuevos canales necesitas el tumor del tumor todo el tiempo necesita que llegue oxígeno entonces hace nuevos canales imagínate pepe cuando viene el cirujano a sacar el tumor no ve tumor sabes lo que ve canales porque las células se están constantemente dividiendo y todo el tiempo necesitan oxígeno nutrición entonces en cáncer decidimos tratar de evitar el primer compuesto que encontramos que evita que no llegue a la sangre se llamaba abastina la abastina se usa para cánceres después vinieron los oftalmólogos y dijeron wow nosotros no tenemos un tumor en el ojo lo el público problema que tenemos es que hay sangre que está sangrando en el ojo por eso hay puntos negros la gente en macro la degenerativa puntos negros ok porque está sangrando entonces los oftalmólogos muy inteligentes dijeron no hay problema vamos a inyectarles a los enfermos vamos a prevenir que estén sangrando ok cuando tú inhibes integrina eres anti angiogénico y por qué pero en vez de inyectar la damos oral y del oral llega al ojo y no previene que no tengas que ser inyectado cada mes a lo mejor puede pasar un medio año no necesitas inyecciones entonces eso es lo que estamos haciendo en mácula de querer entonces el compuesto de estos de telurium cada uno de ellos previene que una integrina sea activa se trata de prevenir que se activen las integrinas los receptores de las células que se resisten a morir por decirlo así el deseo de inmortalidad de las células del cáncer desemboca en la mortalidad apresurada del cuerpo vaya paradoja después del corte hablaremos sobre los resultados provisionales en las fases clínicas de estas investigaciones en torno al alzheimer y a la mácula mientras tanto vamos a una sección que nos habla de los retos de virus y hackeos que vivimos en los cuerpos de las computadoras que también no son más que una especie de extensión de nuestros cuerpos vamos a platicar con nuestro querido amigo el físico manuel lópez michelón pues querido morza un gusto encontrarnos en este espacio de la oveja eléctrica exacto la oveja eléctrica recargada recargada como llena de energía llena de luz oye y hablamos hablamos precisamente de la posibilidad que tenemos de interpretar los espacios que nos rodean los mundos que nos rodean a través de la ciencia pero también a través del arte que tanto sabemos si lo estamos interpretando bien o no lo estamos interpretando bien y esto ocurre también en el mundo del arte y por supuesto mira pepe este mi papá era guitarrista como bien sabes y en algún momento recibí yo una tarjeta postal electrónica con música de baja tocada por un laudista entonces tocaba la música de que mi papá tocaba entonces le dije a mi papá mira te voy a mostrar algo le pongo la tarjeta electrónica que hace yo y empieza a tocar el laudista mi papá me dice y por qué corre y yo dije quién corre de qué me está hablando no en ese momento de veras fue una iluminación dije yo nunca he escuchado abajo o sea yo nunca he entendido cómo se cómo se interpreta abajo entonces no tengo ni ni idea remota lo que mi papá escucha cuando escucha abajo y mi papá que era un músico profesional entendía una manera de cómo se debe tocar baja que si no sé si es la única o la mejor pero era la manera que él consideraba que se debería tocar no si vamos y hacemos el paralelismo con la ciencia podemos pensar en un Einstein que te dice las cosas son de esta manera y esta es la teoría ya está la pauta y ahí está la pauta pero el ritmo no exactamente es ahí un paralelismo entre cómo cómo interpretamos como científicos los eventos que tenemos alrededor y cómo en el arte hace lo mismo y el paralelismo de la ciencia es sabemos muchas cosas pero otras suponemos y especulamos y decimos de situaciones que creemos que son así pero nadie sabe entonces tiene que llegar un Einstein que nos diga de pronto ese es el camino hay que ir por acá Dirac o toda esta bola de personajes importantísimos en la ciencia que han sido capaces de decirnos por dónde hay que ir de descifrar un poquito las partituras del cosmos exactamente esa es la frase Pepe pues como siempre mi querido Morsa un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica muchas gracias Pepe volvemos enseguida a la oveja eléctrica para hablar del laborioso y cauto tránsito de la investigación de medicamentos hasta que puedan ser utilizados por los pacientes a la oveja eléctrica para hablar del laborioso y cauto tránsito de la investigación de medicamentos como de rayo con tintes verdes de esperanza y cautela estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica aquí en canal 22 en donde estamos conversando sobre un enfoque revolucionario para combatir al cáncer con base en nuevas estrategias de inmunoterapia en la emisión pasada el doctor Benjamín Sretni nos dijo que aunque son lentas y prudentes las etapas de las pruebas clínicas en el caso del cáncer nuestros hijos y nietos verán sin duda los resultados de esta nueva era en la investigación el reto es también aplicar estos enfoques en el caso de mácula y del Alzheimer Sretni nos habla de las fases en donde se encuentran estos estudios y del tránsito de la investigación a su aplicación en nuestras vidas los resultados provisionales en cada una de las áreas de cáncer ya hablamos en la mácula acabamos estamos en la fase 2 ok estamos en la fase 2 en Israel estamos haciendo un estudio ciego quiere decir parte recibe parte no recibe nadie sabe quien recibe quien no recibe ahorita tenemos junto con el Instituto de Autonomía del Conde de Valenciana y estamos empezando ahorita a hacer la misma clínica que hacemos en Israel la vamos a hacer aquí y ahora en el Alzheimer ahí solo estamos en fase 1 por eso pero quiero prepararla por la razón que te dije antes hoy no tenemos para Alzheimer nada y es muy importante si hay algo que no tiene efecto secundario poderle dar a la gente porque le puede prevenir que el Alzheimer continúe porque no va a dejar que los neurones se mueran y para finalizar háblame de esta inventiva e imaginación que tienes que tener como científico estás hablando de más mucho más de 20 patentes que ya has desarrollado que quiere decir estar viendo y explorando avenidas que nadie explora primera cosa quiero decirte son 20 patentes pero llevo 20 años trabajando con ellos o sea eso es muy importante y la verdad la verdad es que mira es muy difícil en un pequeño laboratorio en Bar y Dan en Israel hacer algo que lo vas a poder de tu pequeño laboratorio mandarlo a la cama del paciente eso es un milagro el por ciento de personas que consiguen hacer algo en su pequeño laboratorio y traerlo a la cama del paciente es muy pequeño estadísticamente pero te quiero decir cuando tienes algo así tienes un problema porque todo el tiempo estás pensando me dieron la oportunidad de ayudar a la gente y que estoy haciendo no hago bastante tengo que seguir trabajando tengo que hacer colaboraciones por eso venimos a México nací en México soy un mexicano orgulloso este país maravilloso este país maravilloso le abrió las puertas a mis padres que venían de los locos de Polonia le abrió las puertas nos dio un abrazo nací aquí y es muy importante hacer cosas de todo el mundo pero México primero de verdad el gusto es mío Pepe te agradezco a ti el tiempo y perdóname por el español que se me está olvidando horrible debería de no, no, no estoy tratando de practicar no siempre me trabaja de verdad gracias por tu trabajo Pepe por mi gracias y oírte tu programa es para mí un honor estar en él no, no, no grábalo Benjamín Sretni a quien le llaman cariñosamente Byunque nos habla del milagro de la ciencia cuando se traslada el conocimiento desde un pequeño laboratorio hasta las camas de los pacientes este milagro no es más que el resultado del trabajo la creatividad la perseverancia y el deseo de compartir con la cultura mexicana que lo abrazó y lo nutrió los frutos de la investigación científica un honor la presencia de Benjamín Sretni en la oveja eléctrica y es el momento de pasar a una sección que con humor ironía y una dosis de compasión le canta a la vida y al conocimiento en los cantos cuánticos de nuestro entrañable Fernando Rivera Calderón pues querido Fernando Rivera Calderón un gusto estar aquí en medio de esta orquesta de la oveja eléctrica oye sí pura gente decente ¿no? como cuando uno a Garibaldi no es cierto saludos amigos de Garibaldi oye fíjate que hablando de vacunas pues este es interesante la inmunidad que tenemos a ciertos virus pero desafortunadamente hay otros bichos que todavía a los cuales no somos inmunes hay otros bichos como diría Paquita la del barrio de dos patas que a los que uno no puede no tiene inmunidad y te afectan y te tumban y te destrozan el corazón Pepe pero mira te lo explico de otra manera para no ponerme sentimental Soy inmune a los virus Soy inmune al dolor Soy inmune casi siempre No soy inmune a tu amor Soy inmune a las pandemias Soy inmune al doctor Soy inmune casi siempre No soy inmune a tu amor Siempre me pega me tiro al drama Siempre me tumba a mí en la cama Siempre la bilis se me derrama y no me calma ni una caguama No soy inmune a tu amor No soy inmune a tu amor No soy inmune a tu amor No, no 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 Ya que saquen la vacuna ¡Gracias!